En Santelena, varios agricultores se asociaron para elaborar abonos orgánicos que les permitan incrementar su producción. Todo el proceso tiene el acompañamiento de personal especializado del MAGAP. Veamos. ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos poniendo sulfato de amonio, sulfato de zinc, ceniza, estamos poniendo leche, melaza y bueno, todos los ingredientes que se están preparando aquí, los ingenieros le han dado el conocimiento a nosotros para poder, digamos, trabajar en esto. El abono orgánico es elaborado y producido cada tres días en la misma comunidad por los productores y aplicado en sus cultivos luego de 45 días de su elaboración. Los 10 litros es para una hectárea, o sea, en un tanque hay para 20 hectáreas, en 45 días ya está para elaborar en las plantas, tanto como cítrico, pepino, sandía, melón, pimiento, en todas las cosas siembra ciclo largo o ciclo corto. El MAGAP busca con este tipo de proyectos agroecológicos mejorar los niveles tanto de fertilidad como los niveles de sanidad para producir productos limpios y de calidad que van del campo a la mesa del consumidor. Mejorar la calidad del fruto. Mejoramos y ya no, para el consumo humano, no dañar la salud. Este lo está reemplazando a los químicos. Las prácticas de agricultura agroecológica se implementan desde el 2010 con técnicos de la institución que realizan asistencia técnica y capacitación a los agricultores, quienes con los conocimientos adquiridos realizan emprendimientos productivos de manera propia. Se ha podido elaborar ya más de 2.500 litros de violes que lo importante es que son aplicados a los mismos cultivos. Tenemos como meta tener la producción de 5.000 litros de viol que van a ser utilizados para los cultivos de la misma zona. De esta forma, el gobierno nacional, a través del MAGAP, fomenta iniciativas que ayudan a fortalecer la economía popular y solidaria de los pequeños productores agrícolas de la provincia de Santa Elena.